¡Ja! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Apa, o protejita! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! Damela, damela, bien rica Vámonos pa' acá pa' la esquinita ok Y dame la que ta'y bien bonita Mamacita Damela Damela pa' aquí dame pa' llevar A mi me gusta como tu lo Meneas Muévete ese вдруг así grito ¡Ah! ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita Dame tu cosita Muerto por aquí, muerto por allá Dame tu cosita, ay papas Cosita, dame tu cosita Ay papas, cosita Dame tu cosita, ay papas Cosita, dame tu cosita Ay papas, cosita Wow baby, tu me tienes como loco my lady Cuando tu lo mueves te me pones crazy Así que muevese papas baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese bamban y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ay, ay 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 Muérete por aquí, muérete por allá Dame tu cosita, dame sopa Cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, ay, ay Cosita, cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, ay, ay Dame tu cosita